de su casa. Ella está pasando por una situación sumamente complicada de extorsión y lo viene denunciando desde el año pasado. Pero con Daisy vamos a regresar en unos segundos, en unos minutos porque nos seguirá contando y además con más pruebas, de lo que viene sufriendo, pasando, atemorizada, sin saber qué decidir, o irse del país o quedarse en el Perú enfrentar a estos extorsionadores con mucho miedo de que pueda terminar muerta. Con ello, regreso en unos instantes porque ahora vamos a cambiar por unos segundos de tema radicalmente, señores. Radicalmente porque ahora voy a hablar con Sandra Zologuren que se encuentra acá con nosotros. Ella es noticionista y el día de hoy, señores, tenemos un tema muy importante que discutir y que venimos incentivando contigo y sé que para el público, querida Sandra, que nos está mirando, es de mucha importancia. La verdadera razón del por qué debemos incluir probióticos en nuestra vida. Querida Sandra, buenas tardes. ¿Qué tal, Lady? Muy buenas tardes a todos. Y la verdad es que yo, de verdad que cada vez que hacemos esa secuencia, veo más esta similitud. Así como hay bacterias humanas, malas personas, que se meten con gente que no tiene nada que ver, lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con parásitos, con bacterias, con virus que ingresan a nuestro cuerpo y si no tenemos el mecanismo de defensa, se apropian de nuestra salud. Justamente, quiero pedirle, señor y el Thor, que usted, por favor, lance la primera pregunta de uno de nuestros televidentes, ¿no? ¿Es mujer? Sí, mujer. Alexa Manrí, que tiene 30 años. ¿Los probióticos pueden generar alguna incomodidad digestiva? Nos pregunta Alexa. Bueno, de verdad que es una súper buena pregunta ¿y por qué? Porque a veces hay personas que cuando comienzan a tomar probióticos comienzan a sentir que tal vez se les suelta un poco el estómago. ¿Y por qué ocurre eso? Porque lo que el probiótico está haciendo es ayudar a digerir mejor los nutrientes que han quedado sueltos en el intestino y también acelera el tránsito para eliminar más fácil toda la basura guardada. Entonces, este tipo de preguntas son buenísimas porque nos ayudan a ir explicándote mejor. Cualquier duda que tengas sobre los probióticos escríbenos en los números que están en pantalla para poder, o sea, por WhatsApp o llámanos para arrancarnos tu mensaje y poder responderlo. A veces hay personas que sí sienten que se les acelera el tránsito intestinal pero esto no va a pasar más de dos o tres días y luego ya tienes una regularidad que te mejora la vida. ¿Qué significa o cómo es eso de doble salud, Sandra? Doble salud quiere decir que en la medida en que nuestro cuerpo esté saludable por dentro nuestro intestino esté saludable y tenga esa vida que requiere que la aportan los probióticos que nosotros tomamos a través de bacterium nuestro sistema nervioso nuestro sistema inmune nuestro sistema que nos defiende de todas las bichos que hay por fuera se va a poder defender mejor. Entonces, ¿qué quiere decir doble salud? Tu intestino funciona bien tu cuerpo funciona bien. Ya lo saben, señores ustedes solo tienen que marcar a los números en pantalla porque Sandra en este momento nos dará una súper promoción para que usted pueda adquirir de inmediato Bacterium Plus Complejo Probiótico. ¿Cuál es tu maravillosa promoción? Es que hay varias hay varias por ejemplo tú puedes llamar ahorita tú pides dos pomos te regalamos el tercer pomo o si quieres pedir más pomos te regalamos más pomos entonces realmente todo depende que tú llames ahorita y dependiendo de cuánto quiera cuánto tiempo quieras tener mejor salud y a cuántas personas quieras invitarles esta felicidad de salud vas a poder tener mejores descuentos. Ya lo saben llamen a los números en pantalla para que de inmediato ustedes tengan esta maravillosa oportunidad de adquirir Bacterium Plus Complejo Probiótico y como siempre lo digo señores invertir en nuestra salud para poder mejorar dejarla por dentro y por fuera creo que es la mejor posición que debemos tomar si nos sentimos mal cansados ingresar bacterias buenas a nuestro cuerpo como nos da Bacterium Plus es lo mejor que podemos darle a nuestra salud buscaría Sandra pero como siempre digo el público merece tener más información de esta pastillita mágica de bacterias buenas que eliminan todas las bacterias malas de nuestro cuerpo ¿Qué te parece? Veamos el video adelante señor si usted o algún familiar suyo padece de mala digestión dolores de cabeza depresión problemas circulatorios colesterol elevado mal aliento gases cansancio falta de memoria o de concentración hinchazón abdominal diarrea o estreñimiento dolores articulares y musculares hongos falta de apetito sexual enfermedades vaginales incluso hasta sobrepeso cuidado podría tener parásitos porque la cándida es un parásito que afecta a más de 80 millones de personas en los Estados Unidos y es el responsable de un sinnúmero de enfermedades conocidas en nuestro país presentamos el nuevo Bacterium Plus la exclusiva fórmula que contiene lactobacilos que pueden ayudar a controlar eficazmente la cándida fortalecer el sistema inmunológico y regular la digestión es increíble que un simple parásito estuviera acabando con mi vida los hongos en las uñas desaparecieron numerosos estudios clínicos demuestran que los probióticos como Bacterium Plus dentro de la dieta diaria controla la cándida y mejora considerablemente su sistema inmunológico digestivo y un sinnúmero de padecimientos y enfermedades como la depresión el sobrepeso los hongos las afecciones de la piel el cansancio el dolor crónico la artritis las disfunciones sexuales los problemas circulatorios y mucho más Bacterium Plus está formulado con altos estándares de calidad en Estados Unidos por laboratorios aprobados por la FDA me ayuda a bajar de peso he bajado como 20 libras pero también el colesterol y la diabetes están súper bien ya ni me enfermo ni gripe me da deje de sufrir llame al número en pantalla y ordene ya su Bacterium Plus si usted es una de las primeras 40 llamadas recibirá un mes de Bacterium Plus totalmente gratis si dos meses por el precio de un solo mes llame ya